... ¡Gracias! 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 ¡Lo dice! Y entonces, ahora lo debo el título. ¡Pero! Y entonces, una pareja coge el tabón verde. El que ha cogido el tabón verde tiene derecho a ganar un punto y tiene derecho a ejercer la pelota y lanzársela a alguien. Pero el otro que es lo que hace, como ha cogido el tabón, sale cogiendo el tabón. El que está ahí, no puede, no puede salir cogiendo el tabón verde. Aquí le tiene que lanzar la pelota. Y si el otro jugador, cuando va a lanzar la pelota, la coge en el aire, un punto para ahí. ¿De acuerdo? Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que creen que va a ponerlo a la misma...? Claro, un punto para otro. ¿Qué pasa? No. No. Sí, no, no. 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 Venga, venga, vamos, rápido, rápido. Vamos a hacer jumping jack. Jumping. ¿Palmada? ¿Cadera? Cadera, 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 cadera. Ojos con manos, rodillas con manos, planos. ¿Qué no puede? Si uno se equivoca, coge caigo sin haber nacido. Es el rostro para el partido. Rápido, otra vez volvemos, rápido, rápido. Venga, rápido, sentadilla, 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 mano a la oreja. Y sentadilla, rodilla. ¿Venga? Pármala encima de la cabeza. Oreja, rodilla, rodillo. Seguimos haciendo sentadilla. Podríamos poner una de abajo. Estoy muy fuerte. Venga. Bien, rodilla. ¿Palmada encima de la cabeza? Rodilla, palmada encima de la cabeza. Oreja, palmada encima de la cabeza. ¿Grodilla? ¿Alma cabeza? Rodillo. Si hay alguien que hable único, se coja los tres. Venga, vamos a ir contabilizando los puntos. Es muy sencillo por ahora. Nos damos la vuelta. Le damos la espalda al balón. Le damos la espalda al balón. Venga, jumping, jumping, jumping. Rodilla, rodilla con mar arriba, tobillo con mar arriba. Rodilla, cadena más activa, rodilla con mar arriba, ojo con mar arriba. Rodilla, rodilla con mar arriba, rodilla con mar arriba, rodilla con mar arriba, oreja con mar arriba, rodilla con mar arriba, rodilla con mar arriba. ¡Rojos! Venga, volvemos, no hace falta Venga, vamos, rápido Venga, vamos, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Nos ponemos Nos ponemos culpados El frente a la pelota Con la cabeza cerca de la pelota No sé lo que significa Yo creo que lo decíamos a estos organitos El ejemplo puede hacer de nada Pulpi Pulpi Es como A la primera Pues ya sabes Empezamos Cuando yo llegué a ir Preparados Ya Venga Venga Está grabado Siguiente juego Siguiente juego Vale De espalda al balón De espalda al balón Venga, sentadilla De espalda al balón Venga, sentadilla Venga, sentadilla Carrera Parmada arriba Rodilla Parmada arriba Conseguimos haciendo Pertadilla Sentadilla Sentadilla Ahí hay alguien Más rápido Rodilla Parmada arriba Parmada arriba Rodilla Parmada arriba Robilla Parmada arriba Rodilla Parmada arriba Más rápido time Necesitamos la puntuación a ver cómo va a hacer los tíos ahí hay alguien que va generando de un plazo muy grande vamos a hacerlo es la última espalda venga vamos jumpy vamos con el jumpy no de espalda bien de espalda enabled rodilla madera no se ha oído no se ha oído bien de espalda ¡Suscríbete al canal!